Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de mayo de 2016 y esto es La Contra Crónica. Mañana, 24 de mayo, hará un año, un año exacto, de las elecciones municipales en las que se produjo el vuelco electoral. Las elecciones del cambio, las que dieron la vuelta, si no a toda España, si a sus principales ciudades. Entonces, la efeméride no es exacta porque realmente los ayuntamientos se constituyeron más tarde, ya ha entrado el mes de junio. Pero el día 24, en la agenda de muchos de los que ganaron, supone un antes y un después. Especialmente un después, porque el antes de muchos de ellos era bastante triste. Fueron unas elecciones que ganó el Partido Popular, aunque a veces se nos haya olvidado, que después del Partido Popular estaba el Partido Socialista y a partir de ahí, a muchísima distancia, ya otros partidos. Los datos eran los que eran. El Partido Popular sacó cerca del 30%, no sé si un 27%, una cosa así, de los votos. Y el Partido Socialista creo que rondaba el 25%, más o menos. Es decir, más del 50% de los votos de las municipales del año pasado se fueron al bipartidismo. Otra cosa bien distinta es que mediante pactos, en la mayor parte de las veces, en la mayoría de los casos, sobre todo en las grandes ciudades, hubo una tercera fuerza que no se presentó como tal, que se presentaba con marcas locales, que terminó haciéndose con ayuntamientos muy importantes, entre ellos los de las tres principales ciudades del país, que son Madrid, Valencia y Barcelona. Sí, bajamos a la realidad ciudad por ciudad, o no ciudad por ciudad, pero sí las ciudades principales. He ido, ahora justo en la pausa, que os he puesto un poquito de musiquilla, he dejado correr la música, he ido a mirar los datos al Ministerio del Interior, que los tienen. Me he buscado un momentito en Google y he visto exactamente cómo quedaron las elecciones del año pasado. Bien, os doy el dato así muy rápidamente, se elegían en total 67.611 concejales y el Partido Popular obtuvo, pues aquí lo tengo, 22.750 y el Partido Socialista 20.818. Efectivamente, más de la mitad de los votos. Y bueno, pues lo tenéis ahí, ¿no? O 20.22, 42, 43.000 concejales o casi 44.000 concejales de 67.000 se fueron a los dos partidos. Por lo tanto, en las elecciones del año pasado no se podía hablar de final del bipartidismo, de ninguna manera. Lo que sí que apuntaba a maneras eran estos partidos nuevos, que entraron, ya sabéis, con nombres extraños, ahora Madrid, en Comú y cosas así, que no se sabía muy bien de qué iban. Bueno, sí, todos más o menos, ganemos, tal, sabíamos muy bien de qué íbamos, sabíamos que eran marcas blancas de Podemos. Lo que no esperaban muchos, yo desde luego no lo esperaba, es que se hiciesen con el poder en tantas ciudades. Si esto fue así, es por el hecho de que les dejó pasar especialmente el Partido Socialista, o en todos los casos donde han pasado ha sido gracias al Partido Socialista, y por eso es lo que gobiernan, no por ninguna otra razón. Excepto Barcelona, que creo que sí ganó Colau, en el resto de las grandes ciudades, en ninguna ganó y gobernaban o gobiernan, habiendo quedados los segundos. En Madrid, en concreto, sacaron un resultado excepcional, Manuela Carmena, eso se reconoce bien en su momento, mandó al PSOE a tercera fuerza política, y le mandó con bastantes concejales de diferencia, y ha llegado la hora, o podemos ya hablar y hacer un balance temporal necesariamente, porque la legislatura son cuatro años, pero sí hacer un balance de lo que ha sido este primer año de gobierno de cambio, o de no cambio, porque tampoco es que en Madrid hayan cambiado mucho las cosas, para qué engañarnos, se ha quedado todo en cierta perroflautada general, todo, bueno, no hace falta que os lo recuerde, titiriteros, reyes magos, declaraciones extemporáneas, el juicio de Rita Maestre, la protagonista de la legislatura no ha sido la alcaldesa, han sido sus concejales o concejalas, como el caso de Rita Maestre, cuyo juicio nos dio que hablar y que escribir durante, ¿cuánto?, un mes prácticamente. De hecho, la gran movida empezó en el mes de junio, nada más llegar al poder, cuando tuvieron que prescindir, no del todo, prescindir parcialmente de uno de los concejales, de Guillermo Zapata, a raíz de unos tuits bastante, de muy mal gusto, que había publicado en el pasado, cuando todavía no era concejal ni tenía ningún plan de serlo. Le sustituyeron por una que era peor, por Celia Mayer, que creo haberle dedicado ya un podcast en los últimos meses, que es la protagonista o fue la protagonista de aquella trágica comedia de la memoria histórica, la comedia completa de los titiriteros y el ridículo de los reyes magos. Si hacemos un repaso de las carmenadas, la mayor parte de carmenadas han sido protagonizadas no por Carmena, sino por sus concejales. Por lo demás, así que yo rápido tendríamos aquello de la web versión original, que fue de lo primero que hicieron, para corregir a la prensa esencialmente. Si la prensa ha dicho esto, que no, que sepáis que la versión es esta. Bien, aquello tuvo un poquito de polémica que se pasó rápidamente. De hecho, no sé si ni siquiera sigue activa esa web, supongo que sí, porque contratarían gente y ya se sabe que la clientela es de lo primero que cuidan. Había carmenadas genuinas suyas, como la de poner a los niños a recoger las colillas por las calles y a limpiar los colegios y cosas por el estilo. Generalmente, genialidades bobas que soltaba un buen día la mujer y esto se encargaba ya luego la prensa, el Twitter, las redes sociales, de agitar todo lo que se podía. Con todo, aparte de estas chorradas, que con contadas excepciones eran paridas, pues ya me habéis visto lo de los niños y las colillas, sí que ha habido dos efectos, o ha tenido dos efectos que sí afectarán a la ciudad, a Madrid, en los próximos años. El primero es el de la Operación Chamartín, que no solo es que está parada, es que está caída oficialmente ya. El plan que se había presentado, que venía del BBVA, la alcaldesa le rebajó la edificabilidad y no se va a solucionar. Esto puede pasarse parado de nuevo 20 años. Diréis, pues bueno, pues que bien, bien, los que digáis eso es porque no sois madrileños y no sabéis los problemas que hay en el norte de la ciudad. Gran parte de los atascos vienen de ahí. La ciudad no está bien cerrada por el norte. Se ha ido dejando, se ha ido dejando, legislatura tras legislatura. Gallardón se volcó más en la zona de la M30 y dejó esa parte, el broche norte de la ciudad o la hebilla norte de la ciudad la dejó sin cerrar o mal cerrada. Hay un montón además de espacio que no se utiliza más que para playa de vías en la salida de la estación de Chamartín, que es una lástima verlo así, cuando ese suelo debidamente ordenado tendría valor y se podría crear muchísima riqueza allí. No digo ya la construcción, sino que aquellos aprovechase para la ciudad, que además todo queda dentro de lo que es el anillo de la M30, es decir, queda dentro de la almendra central, que llaman los geógrafos a la parte central de Madrid. Pues eso está caído y eso sí que va a suponer un coste a la ciudad. De hecho, le está suponiendo ya un coste a la ciudad. Luego hay otro que es el no se sabe bien qué del edificio España. Esto hay idas y venidas con el chino, que primero decía que no, que luego que sí. La cuestión es que en el edificio España, yo empecé a ver el otro día Movimiento, no sé qué era, no sé si es que Movimiento, una mega grúa que había en la plaza de España, si es que al final sí o al final no, se lo reservan. La cuestión es que traían, los carmenitas traían visiones distintas. Una de las cosas que se ha ido viendo en el Ayuntamiento de Madrid en los últimos 12 meses ha sido una, no voy a decir dejación de funciones, porque realmente allí todo el mundo ha opinado y todo el mundo ha dicho lo que quería decir, demasiado a mi juicio, sino que no era un equipo compactado, que se había hecho un equipo de perroflautas de oficio, de activistas de oficio para no ganar las elecciones y muchísimo menos para gobernar. Ganarlas no las ganaron, pero sí al final por una carambola electoral les tocó gobernar. Y el resultado pues ha sido este. Espero, de todas maneras, que al final y después de un año ciertos asuntos sepan reconducirlos. Ya lo dudo. Porque al cabo, la realidad es que Madrid está como estaba con botella, no hay grandes diferencias. Eso tampoco es nada extraño, si lo vemos desde un punto de vista, lo vemos sin gafas, lo vemos sin lentes. Los alcaldes tampoco tienen una posibilidad de cambiar una ciudad determinante, a no ser que sea un pueblito tipo Marinaleda, que habrá en Marinaleda dos, tres mil habitantes, nada más. La mayor parte de ellos jornaleros. En una ciudad como Madrid, en una ciudad grande, es muy complicado que un alcalde, las herramientas de política que tiene un alcalde son pocas, muy pocas, muchísimas menos de las que imaginamos. De que cuando ellos estaban vendiendo el cambio, ese cambio con C mayúscula, no decían, se van a paralizar los desahucios. De hecho, Carmen al llegar al ayuntamiento dijo que iba, antes de llegar al ayuntamiento que iba, paralizar los desahucios, y cuando llega, lo primero que se da cuenta es que no tiene competencias para hacerlo, y así lo reconoce. O aquello de la desnutrición de los niños, abrió unos comedores sociales, que por supuesto están vacíos, porque resultaba que no había efectivamente niños desnutridos en Madrid. Yo vengo diciéndolo desde hace tiempo. En Madrid lo que hay es niños gordos, no desnutridos, es decir, hay niños con sobrepeso, no niños que estén esqueléticos, los niños comen mal, demasiado dulce y cosas así, y el problema principal de la infancia madrileña no era ni muchísimo menos la desnutrición. Otra cosa es que eso les sirviese como base electoral, cosa que emplearon a fondo. Lo de los desahucios era todavía más sangrante, porque los desahucios, cualquier persona con más de tres dedos de frente sabe perfectamente que no depende de ningún ayuntamiento. El ayuntamiento puede mediar, puede intentar dar un alojamiento a la familia que vayan a desahuciar, un alojamiento temporal, si es una familia con hijos o algo así, y poco más, pero no puede frenar un desahucio, carece de competencias para ello. En el caso de que pudiese, os imagináis con 8.000 ayuntamientos que hay en España, sería imposible desahuciar a un vecino. Bastaría con que el alcalde se plantase y ningún alcalde quiere que desahucien a un vecino suyo, pues sería un caos. La policía no podría jamás, nunca desahuciar a nadie. Estaría, significaría que el alcalde está por encima del juez. No olvidéis que un desahucio no lo ordena un político, un desahucio lo ordena un juez, al menos en los países donde impera el Estado de Derecho. Pues para esto creó Carmena una cosa que llamó la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que no se sabía muy bien lo que era, una especie de eso, de mediación, pero con funcionarios y con personal y con burocracia. Se abrió el 15 de julio del año pasado, esto lo he ido a mirar personalmente. Han atendido hasta la fecha a 1.700 personas, ya me diréis. En una ciudad que tiene tres millones y medio de habitantes, pues podríamos decir que los desahucios no eran precisamente una prioridad. Y de Madrid a Barcelona. Barcelona, bueno, ha sido una versión carmenita, pero muchísimo más hard. Primero porque, aunque Adá Colau gobierna en minoría, Adá Colau creo que ganó las elecciones, a diferencia de Carmena, que estaba segunda. Adá Colau se ha caracterizado por hacer su perroflautismo de base combinado con algo de nacionalismo. Ya sabéis, antimonárquico, antimilitar, es decir, el paquete completo de lo que ella misma era. Porque a diferencia de Carmena, que a fin de cuentas fue una juez durante su vida profesional, aunque ya estaba jubilada, Colau no se sabe muy bien lo que era antes de dedicarse a la política. Sabíamos que era supervivienda, que había estado montando pollos aquí y allá, pero poco más, era un activista profesional. La cuestión es que su primera decisión fue cepillarse todo lo que pudo el turismo del centro de la ciudad, lo que le ha ocasionado a la ciudad pérdidas, incluso pequeños ridículos como aquello de no permitir que pasase una jornada o un certamen de Harley Davidson por la ciudad. Esto hará unos meses, simplemente se lo prohibió, a pesar de que siempre había pasado por allí. Otra de sus batallas ha sido los cambios, igual que en Madrid, muy parecido en las calles de la ciudad. Por ejemplo, le quitó la plaza a Juan Carlos I o creó la plaza de la República. Este tipo de cosas epidérmicas que a su electorado obviamente le gusta. Y respecto a los desahucios, que no olvidemos que Ada Colau venía de la plataforma antidesahucios y algo la había convertido en quien era, eran propiamente los desahucios, bueno, pues en toda Barcelona ha habido en el último año 340 desahucios. Diréis, ¿son muchos? No. Para una ciudad como Barcelona obviamente no sois muchos, no son muchos, no tenéis más que hacer el cálculo y ver que es más probable en una palabra que te pille una bicicleta en Barcelona a que te desahucien, si lo hacemos desde el punto de vista puramente estadístico. Y aún con todo, a lo sabido por lo mismo que en Madrid porque la alcaldesa de Barcelona carece de las competencias para frenar un desahucio por muy injusto que sea o por mucho que nos duela. Injusto no puede ser porque lo ha decretado así un juez, pero por mucho que nos duela. Los desahucios son dolorosos. Yo presenció uno en persona hace años cuando empezó toda esta movida de la plataforma antidesahucios y realmente se te abren las carnes especialmente si hay niños. Ahora bien, la otra opción es casi peor y es decir que cualquiera puede impagar. Yo puedo irme a vivir de alquiler y a la vuelta de dos años entonces la escena dolorosa me la voy a encontrar en la casa del dueño de la casa porque habrá tenido que salir a pedir para poder vivir. Hay gente que vive de esto. Entonces, hay que ponerse en el lado del que arrenda y en el lado del arrendador o en el lado del que vende y en el lado del que compra. Hay que ponerse en los dos lados para tener una aproximación lo más justa y lo más razonable posible. Pero no solo ha sido Madrid y Barcelona. Ha habido unas cuantas ciudades más que han caído presa de estos gobiernos del cambio. En Valencia, por ejemplo, Joan Ribó, que no es valenciano según me dijeron el mes pasado en Valencia, sino de Manresa que está en la provincia de Barcelona. Pero bueno, el hombre lleva un montón de años o media vida allí en Valencia. Pues Joan Ribó lo que le dio primero es por el primer día de trabajo fue llegar en bicicleta, fue el primer y el último día que fue en bicicleta para que se comiese el cambio de aires entre Rita Barberá y él. Y aparte de eso, de esa tontería sin más importancia, pues lo más importante que ha sucedido en Valencia en el último año han sido las subidas de impuestos, en concreto el de bienes inmuebles. Los valencianos llevan encabronadísimos desde hace un año los valencianos que tienen un comercio, se entiende, el IBI que los ha machacado, ha subido un 40%. Cualquier valenciano que tuviese una heladería o tuviese una panadería, una carnicera, lo que fuese de cara al público o una tienda, una boutique, cualquier cosa. De hecho, el Corte Inglés lo denunció formalmente. Dijo, bueno, este hombre se está pasando tres pueblos con el tema de los impuestos, del impuesto de bienes inmuebles. En cierto modo, es normal, es casi, casi la única vía de financiación directa que tiene un ayuntamiento o la principal, por lo menos, aparte de las multas, si no se construye y ahora mismo no se construye por razones por todos conocidas. otra de las cosas de Ribó en Valencia fue aquel maxiridículo de la campaña republicana que se quiso hacer a imagen y semejanza de la que se había hecho en el 37. Yo casi hubiera preferido que se hubiese inventado una cabalgata republicana nueva y que no se inspirasen en aquella cabalgata estalinista del 37, pero bueno, parece ser que eso les gustaba, sacaron además a unas reinas magas que hubo mucha mofa y mucha vefa en las redes sociales durante el mes de diciembre y enero a raíz de todas estas paridas valencianas y poco más, poco más se puede decir de lo que se haya hecho de lo que ha hecho de la Valencia y el cambio. En Barcelona, en Madrid les ha dado les ha dado de más, ¿no? En Zaragoza, por su parte, donde gobierna también algo parecido a Podemos, la marca blanca de allí, la gobierna un tal Pedro Santisteve, a este tipo se hizo famoso por haber cargado la gomina, este hombre es un tipo ya metido en años pero presumido y de buen parecer con el pelo cano, barbita y tal, pues a este hombre no se le ocurrió mejor idea que quería engominarse y cargó la gomina, no sé exactamente cuánto cuesta un bote de gomina porque no la utilizo pero no lo sé, costará cuánto, 3, 4 euros, bien, una cantidad pequeña como os podéis imaginar, pues se la cargó el ayuntamiento porque quería estar presentable en un acto oficial, por las mismas debería haberle clavado o haberle cargado el peine también y debería cargarles la camisa, debería cargarles la maquinilla de afeitar, no, bueno, de afeitar no que este no sea afeita pero sí al menos las tijeras para recortarse la barba, ¿no? No ha sido la única, en todos los ayuntamientos incluido lógicamente el de Zaragoza las polémicas han acompañado a estos alcaldes de entre las, quitando el bote de gomina dejándolo a un lado, la decisión de Santi Esteve de borrar el nombre de Príncipe Felipe del Pabellón de Deportes de Zaragoza pues tampoco fue muy bien recibida, fue algo que decidió por su cuenta, él está en minoría por supuesto y que están los juzgados, que puede ser que se revierta en algún momento, estos de Zaragoza en común no son muy distintos a los de ahora Madrid o a los de Valencia o a los de Barcelona, han decidido que la política está para ejercerla y no tienen demasiada voluntad de diálogo, bueno, no tienen ninguna voluntad de diálogo, han venido, como decía que el concejal de Sánchez Mato, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, han venido a derribar el sistema y a eso se han puesto desde que han llegado. Con todo, con todo, el de Zaragoza más allá de la Gomina y de esta movida del Príncipe Felipe no les recuerdo, yo quizá porque no haya pasado a la prensa nacional ninguna historia de mayor calado como si, por ejemplo, nos hemos enterado de historias muy buenas del Kichi, el Kichi que ha demostrado ser probablemente uno de los peores alcaldes de España, por lo menos el más chulo y el más impresentable en ese aspecto sin ninguna duda. el Kichi se había hecho famoso o era, ahora ya no sé muy bien lo que es, pero en aquel entonces era un anticapitalista andaluz, profesor de historia, liberado sindical, tenía un currículum parecido al de Adácolau, lo que viene siendo un montapollos. Tipo, ¿y tú a qué te has dedicado los últimos 10 años de tu vida? Yo a montar pollos en la calle, de lo que hubiese. Si tocaba los desahucios, los desahucios. Que tocaba la vivienda que era muy cara, pues la vivienda que es muy cara. Que toca protestar contra la globalización, contra la globalización. Bien, este hombre les ha hecho de todo a los gaditanos, les ha subido los impuestos, se ha enfrentado con la oposición, ha tenido unas peloteras de, bueno, esas las tenis todas en vídeo. Un día, de hecho, hace dos o tres meses os metí el fragmento de un pleno en el que insultaba a un concejal de la oposición y se le ponía muy farruco. Una cosa que daba un poco de vergüenza ajena. Él llegó con Cádiz, como supongo que ya sabéis es una de las ciudades que más desempleo tiene España. No solo es que está en Andalucía, que ya de por sí hay muchos parados, sino que la provincia de Cádiz, que debería ser una de las más ricas de todo el país por la situación geográfica que tiene, es una provincia que colecciona parados. Una cosa que yo nunca he entendido muy bien porque uno llega allí a Cádiz y lo tiene todo bueno, tiene la situación, el clima es estupendo, buenos puertos, África cerca, el estrecho de Gibraltar, pero bueno, pues como hay mucho desempleo también había desahucios y él llegó con esa idea de que esto se iba a frenar en el acto. Bien, no se ha frenado, los desahucios siguen como estaban, por lo mismo, lo que se hizo Kitsch y a diferencia de Carmena o de Ribó o de Santisteve era plantarse en un desahucio, eso lo recordamos del verano pasado que se plantó con una mochililla como si todavía la inercia de activista, la inercia de montapollos le duraba o le duró durante el primer mes como alcalde, luego ya no se ha vuelto a presentar, es más, los desahuciados o los activistas de los desahucios de Cádiz le han echado en cara que no les defiende lo suficiente, que no está siendo el alcalde que ellos, bueno, que ellos pensaban, en qué se iba a convertir. Aparte de Cádiz que tiene mucho nombre, hay más ciudades podemizadas, en concreto en Galicia los podemitas llegaron a ciudades como Santiago de Compostela, Santiago de Compostela la verdad es que siempre fue una ciudad más bien de izquierdas, yo no sé si por la universidad, no tengo ni idea de la razón, esto nos lo debería contar Bastos que él es de allí, bueno, él es de Vigo pero vive en Santiago de Compostela desde hace muchos años y allí han montado tanto en Santiago como en el Ferrol, en el Ferrol, qué curioso, la ciudad de Franco, que haya terminado siendo gobernada por Podemos o quizá no tan curioso, no olvidemos que al final socialistas y nacionalsocialistas terminan tocándose de alguna manera. Bien, pues en todas estas ciudades terminó gobernando Podemos y lo he seguido pero de manera muy marginal, no sé si porque no han dado los gallegos, sabéis que son poco dados a armar escándalos, incluso los gallegos montapollos tipo Beiras o para que te salga un Beiras ya hace falta ya hace falta una masa muy grande de gallegos. Lo normal es que es gente sensata y poco dada meterse en líos. Bueno, pues estos no han sido demasiado sensatos y además se han metido continuamente en líos, pero por razones que desconozco no han saltado tampoco a la actualidad nacional, probablemente opacadas por las movidas del Kichi, por las de Adacolao, por las de Ribo que tenían como un poco más de presencia. Pero vamos, allí también me consta que está la gente bastante encabronadilla, la gente o por lo menos la oposición. El primer año de cualquier gobierno suele ser el idilio, un gobierno municipal más todavía. Todavía puedes echar la culpa al de atrás, al de antes y tampoco hay tiempo para hacer nada o para que lo que hayas empezado a hacer se vea. Por lo tanto, el primer año suele ser un año si preguntásemos por ejemplo pues que os digo yo, el primer año de alcalde de Gallardo o el primer año de alcalde esa de Botella o de Trías en Barcelona. El primer año no sé, nadie hizo balance porque apenas había hecho ruido. En cambio con esto si os fijáis habláis con quien habléis en España donde les ha caído un alcalde de estos todos tienen una opinión plena y además están bien informados porque se han encargado los políticos de que la política salte a la calle. Esa es otra de las ideas de Podemos que al final han terminado los oídos de todos porque este tipo de cosas terminan permeando y terminan pasando a la población. Cosas como la cabalgata termina adueñándose de la conversación de los bares y ya os he dicho en muchas ocasiones que España se gobierna desde los bares, desde los bares, las peluquerías y los lugares donde el español medio socializa. Lo que sí podemos encontrar es una serie de pautas comunes a todos los ayuntamientos podemitas. A mí se me han ocurrido tres así a bote pronto. No sé si conocéis alguna más por favor dejádmela en los comentarios. La primera de ellas es la obsesión que han tenido práctica ante todos y no todos con la memoria histórica. Ya fuera a través de quitar monumentos, plazas, polieportivos, polieportivos en este caso ya entrarían en una subcategoría de la memoria histórica que sería el republicanismo de Baratillo al que son muy aficionados. La cabalgata republicana por ejemplo de Ribó pues entraría en esa categoría. Los cambios en el nomenclator de las calles estos se han dado en práctica ante todas las ciudades acordaros la que se armó en Madrid hace unos meses precisamente por eso les dio por cambiar nombres de calles que algunas no tenían nada que ver ni con el franquismo ni con la guerra civil o monumentos porque sí el monumento al alférez provisional por ejemplo que había al lado del casón del buen retiro pues se hizo con nocturnidad y alevosía cuando digo con nocturnidad y alevosía es que fue así llegaron a una grúa sin avisar ni nada saltándose todos los procedimientos administrativos y lo levantaron al parecer lo han devuelto a su sitio y bueno y se ha quedado como estaba supongo que lo quitarán se hizo muy famoso también aquello de los jesuitas que habían fusilado en un cementerio en Carabanchel bien historietas de estas se han dado en todos los ayuntamientos donde tenemos un gobierno de Podemos esa sería la primera de las pautas comunes la segunda sería la obsesión por los desahucios ellos cabalgaron la mayor parte de ellos cabalgaron sobre la ola antidesahucios realmente en España nunca llegó a ver tantos desahucios como vendían hubo muchos desahucios pero la mayor parte de ellos eran de locales comerciales al efecto tenéis un montón de información en libre mercado porque Manuel ya más una de las cosas que se ha dedicado de los últimos años es a eso precisamente os estoy hablando desde el año 2010-2011 iba todos los años lo recuerdo porque yo lo he hecho con él a mirar exactamente los desahucios y mirar las cifras fríamente y decía bueno realmente desahucios de primera vivienda hay muy poquitos cada uno de ellos indudablemente es doloroso pero hay muy poquitos lo que hay es eso casi todo eran locales comerciales pues un tipo que se montó una boutique dejó de pagar el alquiler desmontó aquello liquidó y se produce un desahucio que era poco más un lanzamiento que se llama en lenguaje administrativo que era poco más que simbólico nada más bien pues no sé cómo lo consiguieron y esto empezó ya en el 15M consiguieron crear la ilusión de que estaban desahuciando a medio país y de que en España no había otra cosa fue una campaña que le salió francamente bien pues esta obsesión con los desahucios que una de sus logros fue estafar a la gente o al votante porque les vendieron soluciones que luego a sabiendas de que no podían o no iban a poder aplicarlas de ninguna manera estaban vendiéndoles una mercancía que luego no iban a poder servir no iban a poder atender los pedidos de producto te hemos votado para que frenen los desahucios pues es que no los puedo frenar pero ya lo dijeron una vez estaban en el poder y por último y no menos importante es el tema del nepotismo esto se ha dado en todos igual se decía que iban a dar empleo para todo el mundo pero bueno había que empezar primero con las tres o cuatro líneas preferentes de consanguinidad primero se le da a los hermanos o a los padres luego a los primos carnales segundos etcétera al final como eran tantos y había que llenar tantos puestos pues lo han llenado todo de familiares y amigos ojo y esto punto y aparte ojo esto lo hacen todos los partidos los partidos tienen los ayuntamientos tienen un montón de puestos de confianza que hay que llenar el problema no está en este caso en los partidos simplemente los llenan el problema está en que esos puestos quizá no deberían existir y conozco algún ayuntamiento y sé cómo funciona tú llegas ahí y te encuentras con que tienes que llenar 35 45 65 o 80 plazas simplemente sacar a uno del despacho y meter a otro el problema no está en si gobierna A o gobierna B está en que ese despacho exista que muy probablemente no hace falta ese puesto de director o ese puesto de asesor por lo tanto han hecho lo que estaba previsto que hiciesen ahora bien dicho esto y haciendo esta salvedad el punto aparte ojo os hago un nuevo otro nuevo punto y aparte y otro ojo porque ellos vinieron con la idea de que eran los regeneradores que a partir de que la historia de los ayuntamientos en España se iba a escribir en un antes y un después de los ayuntamientos del cambio por lo tanto tenían digamos una obligación moral con sus electores y con toda la sociedad entera porque llevaban meses cuando no años diciendo que eso se iba a acabar que bajo ningún concepto eso de que los puestos de confianza os acordáis como lo de los coches oficiales luego van todos en coche oficial ahí les podemos acusar no de cometer una ilegalidad porque no es ilegal colocar ni a un hermano ni colocar un amigo en todo caso genera un pequeño conflicto de intereses y desde luego queda feo simplemente pero es que los de los demás partidos también los hacen lo hacen al político lo que le pongas la posibilidad que le pongas de expandir su poder la va a aprovechar por lo tanto esa posibilidad hay que coartársela es como un político es como un alcohólico y lo peor que le puedes tener un alcohólico es el mueble bar de casa bien surtido yo desde luego si tuviese algún familiar o algún amigo alcohólico lo primero que haría es tirarle las botellas es mira sé que lo vas a pasar mal pero lo que no voy a dejarte aquí es la botella de whisky y la de ron por si acaso porque como sé que tienes esta dependencia según salga yo por la puerta te vas a agarrar a ella entonces entonces aquí si queremos hacer realmente un cambio si queremos que no vuelva a suceder esto del nepotismo en ayuntamientos y organismos públicos e instituciones lo que hay que hacer es desaparecer el caramelo mientras el caramelo siga ahí jamás nunca va a acabar esto pues os iba a hacer hoy un aspo de noticias porque tengo aquí dos o tres acumuladas pero me parecía ya reiterarme un día que lo he dedicado o un podcast una contracrónica que he dedicado a estos temas pues insistir con la cosa de Podemos me parecía ya demasiado creo de hecho que ya trato bastante a Podemos en la contracrónica como para hacer uno que sea Podemos y Repodemos ojo que a trato tanto Podemos porque es como el partido revelación en la política española no es por gusto si fuese otro pues hablaría de otro a fin de cuentas si se da tanta información de este partido es por dos razones la primera es porque ellos la generan generan una cantidad de bits de información Podemos que es acojonante y la segunda es porque la gente la demanda no tenéis más que ir a un periódico online donde se pueden ver muy bien y de manera muy fidedigna que es lo que quiere la gente hay una normalmente en todos los periódicos a la derecha en la columna de la derecha veréis que hay una casilla en la que pone noticias más leídas veréis que las podemitas siempre están por arriba esto no es casual vale es cierto que quizá los directores o los redactores jefes se las ponen más visibles pero la mayor parte de tráfico hoy por hoy no entra a través de la portada por lo tanto es a través de redes sociales o de otro tipo de tráfico que no es el tráfico de portada y eso significa que estas noticias interesan por lo tanto si yo os doy noticias poemitas no es solo por mi gusto que también me gusta darlas para que lo voy a llegar refrescan un poco pensad lo coñazo que era la política española hasta hace un par de años estos quizá nos arruinen el día de mañana esperemos que no pero entre tanto nos están dando mucho que hablar y además me consta que a vosotros os gustan pero bueno hoy nos voy a castigar más con Podemos que ya hemos tenido dosis suficientes para el día de hoy y me da que para el de mañana lo que sí os voy a pedir perdón porque es que ayer os prometí estar y no pude estar yo soy alérgico al polen y ayer hizo un día en Madrid realmente horroroso probablemente el peor día de polen del año se puso a soplar el viento y yo creo que todos los parques y jardines de la ciudad empezaron a empezaron a echar polen salí a hacer unas fotos con la cámara y la cámara de fotos es una Sony una Bridge y se empezó a llenar de que parecía polvo claro no podía era un estornudo tras otro y tenía una congestión que dije me voy a poner me voy a poner a hablar a hacer la contra crónica y voy a parecer un gangoso voy a parecer Arevalo entonces tampoco es plan les debo un respeto a los oyentes total como era domingo tenía algunas cosillas preparadas entre ellas un par de noticias guapas pues preferí no hacerlo simplemente porque es que tenía estaba realmente congestionado hoy ya después de tomarme un antihistamínico aún así creo que se me nota un poco en la voz pero después de tomarme un antihistamínico pues estoy mejor así que espero que me perdonéis esta pequeña falta conste que tengo tengo baja médica puedo demostrar que puedo mostrar que no estaba en condiciones de hacer la contra crónica y con estas pues os emplazo a mañana que será martes 24 de mayo ya sabéis un año después de las elecciones del cambio hasta mañana amigos vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!